... Mucho de jerefismo hoy en la grada, sobre todo de pasados jerefistas, ¿no? De hombres que han puesto en su momento su granito de arena para contribuir a que hoy el Jerez Deportivo esté peleando un nuevo ascenso. Sí, además que bueno, también hemos visto una gran campaña a nivel de marketing, ¿no? Con muchos futbolistas, como decíamos, que han querido enviar ese mensaje para afrontar el partido de él. Viendo incluso uno del Monos Burgos, ¿no? Soñando junto a vosotros, es el lema del partido. Quiere seguir soñando el Jerez Deportivo que hoy afronta un partido que es absolutamente definitorio para estar el próximo lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. Y lo hace el Ceuta B, que va a lucir de negro al completo aquí en el Municipal de Chapín, el pasamanos habitual con los más pequeños. Vamos al capitán de la agrupación deportiva Ceuta B, Antonio Rodín, el ex del Sporting de Ceuta. El forcero de 23 años que aprovecha este impas incluso para saludar a los cuatro colegiados del partido. Para poner la pelota en marcha toca David Como, comienza el partido, comienza la vuelta de la segunda eliminatoria del playoff. El segundo palo, la Molda Ilya Sharida y se viene perfilando con la pierna zurda. El primer hispano del partido. Ando con pierna derecha, balón a la altura del punto de penalti. El remate de Rafa Parejo, se va muy arriba, se lamenta. Ojo, perdona, Víctor Corral, para el día de González, balón al punto de penalti. Ha perdonado, ha perdonado, Sixtus, en boca de gol en el punto de penalti. Ha cambiado aquí. Víctor Reyes, balón ahora de por plaza. Se viene el Jerez Deportivo, viene Tete dentro de la área, Tete, 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 gol. ¡Gol! ¡Ilias! Para el Jerez Deportivo en el 16 de la primera. El fútbol es un juego de errores y aciertos. Enroben la salida de pelota por el plaza. Robo el Jerez Deportivo que sirvió Tete para Ilias Sharida. Que dentro de la área, en boca de gol. La caricia con pierna derecha para meter al Jerez Deportivo en la final de la última eliminatoria. Son 16 y medio. Se cobra ventaja el Jerez Deportivo. Marco el Navarro, Marco Ilias, Marco el Jerez. Jerez Deportivo 1, Ceuta B0. Este trabajo, aquí lo vemos. Espera porque se viene Sergio Rivera dentro de la área. ¡Qué parada! ¡La parada espectacular sacando el pie derecho de Matías Ramos! El saque de banda para el Jerez Deportivo, pero no da tiempo siquiera a restar desde el costado. Porque aquí se termina, dice Ortiz Alcalá. La primera parte una. Carri que lanza el centro del segundo palo. El remate de Antonio, que acaba en las manos de Antonio Rodín. Cuando ahora se anuncia, Conchita por megafonía, el pas a la gran final del Jerez Deportivo. ¿Y aterri Bouto? Pues sí, además ya no solamente lo anuncian por megafonía, sino que es que lo anuncia prácticamente toda la afición. Es un 4 para 2, es un 4 para 2. Carri, Ilias, la parada de nuevo de Antonio Rodín. Directamente de nuevo a la ubicación de Cheíto, que prueba de nuevo el centro. Chuque se viene envenenando. ¿Qué hace el balón que viene buscando Pablo González? Cará, chocó con Cheíto. Ojito, Pepe Rincón. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pepe Rincón, que no se esperaba ese regalo. Chiclana de la frontera, la cierra el primer palo. No llega a tocar la bola. Ceuta B, Moyano para Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Se juega el penalti. Antonio que lo señala. Penalti a favor del Ceuta B. El penalti ahora cometido. Carrera corta frontal. Va a golpear con pierna derecha. Gol. Gol del Ceuta B, que empata la eliminatoria. Tenía fe, tenía confianza en que el portero argentino se iba a vencer a un costado. Y acabó chutando al centro de la portería. Para acabar empatando de nuevo el partido. Y por tanto la eliminatoria y forzar ahora mismo la prórroga. Espera porque ataca el Ceuta B. Se viene Toufec, Toufec, Toufec. Y el disparo ahora con pierna zurda. Tratando de cruzar la pelota. Se va muy desviado. Se que de puerta. Se está agigantando. Va a pisar a Dea. Va a ganar línea de fondo. El pasa atrás. Viene Adil. Matías Ramos para mantener vivo al querer deportivo. Pues ahí está el chaval con del parpaco. Jaime Fernández cambiando de ritmo. Puede ser penalti. Penalti. Sale el del arco y la flecha. Finalmente era un canterano de 18 años prácticamente. Jaime Fernández. Con pierna derecha viene Carri. Carrera corta. Pierna derecha. Alopanenka lo para. Alopanenka le adivina la trayectoria. La pelota quedaba suelta. Ha llegado tarde Sistus. Cuando ya había blocado la pelota Matías Ramos. Y ha impactado ahora con las manos de Matías Ramos. Por cierto, se está armando una tangana. Pues está preparado Shey. Se viene Vilal al segundo palo. Controla el remate. Y a las manos de Matías Ramos. Ahora viene un fiche como saca Matías. Ojo. Ojito a la pelota de Antonio Rodín. Y a Pablo González. Va a marcar el gol. Sigamos soñando juntos. Reza el cartel del partido. Y es lo que está haciendo el gerente deportivo de la mano. De toda su afición. Antonio Rodín se confió. Acabó robando. Ilya Sharif. Que sirvió el balón en bandeja de plata. Lo envolvió en papel de regalo. Para que Pablo González acaricie el cuero. Y a placer. La envíe a guardar para marcar el segundo. Y dar el pase a la tercera y última eliminatoria. Del gerente deportivo. Lo ha vuelto a hacer. El equipo de David Sánchez. Quedan cuatro más el descuento. Gerente deportivo dos. Teuta ve uno. Increíble, ¿no? Entonces al final yo creo que seis minutos. Ojito, Vilal dentro del área. Dil, Vilal. Gol. Gol de Vilal. De la nada prácticamente. El Ceuta ve vuelve a empatar la eliminatoria. Esto está siendo una locura. Como ese balón largo lo cuerpea. Se habilita dentro del área. Y la envía arriba. Inalcanzable, inapelable. Para Matías Ramos. Para antes del 90 volver a empatar la eliminatoria. Esto está siendo diabólico. Esto está siendo de manicomio. Es una psicosis de partido. Dentro del área. Vamos, David. Viene David León. El chulo acaba. Torpedeando. Cheito reclamaba una posible mano. No hay tiempo para más. Se acaba el partido. Se acaba el segundo encuentro de la segunda eliminatoria. Nos vamos. Conchita la prórroga. De la derecha se viene el envío. El cabezazo de Oka se va arriba. Rafa Parejo corta a Polaco. Beto Plaza de cabeza arriba. David León quiere sacar el centro con pierna izquierda. Ojito a la pelota. Beto Plaza. ¡Gol! Del Jerez Deportivo en el 9 del tiempo extra. Para seguir soñando, para seguir creyendo, para seguir ilusionando, para ahora sí encarrilar a la tercera. El paso a la última ronda en esa lucha de Pablo González. En ese centro lateral. Desde el costado izquierdo que acaba llegando a Beto Plaza que acababa de entrar por la lesión de Pepe Rincón. Y que con sutileza define con pierna derecha con el interior de la diestra. Al palo izquierdo de la portería de Antonio Rodín. Toca y besa la madera para entrar. Marca Beto Plaza. Bien de partido. Querén Deportivo 3. De UTA B2. Increíble porque una vez más hemos visto como el Jerez ha jugado con esa templanza, con esa calma. Fíjate que ha recibido Beto Plaza. Le ha dado tiempo a pararse, a mirar a portería. Si lo hubiera pegado de primera. Hablamos de la misma jugada exactamente que en el 2-1 de Pablo González. Si lo hubiera pegado de primera, yo creo que lo hubiera fallado. Y una vez más explica la templanza que tiene este equipo. Sigue atacando el UTA B, que no entrega la cuchara desde la línea prácticamente. Ha salvado Marcelo. Y que levanta la mirada. Aguanta la jugada. Beto viene Beto, 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 Beto. Quiso remachar la jugada. Pábal es que entrega para Arshei. Lo puede matar, lo puede matar, lo puede matar. Ha caído frente a Paul Pladiz, el colegiado del partido. Que no hay nada, pero rebañó la jugada en segunda tentativa. Tata, Cacobo, Sixtus arriba. Armó la pierna. Se celebra. La falta, no hay tiempo para más el Jerez Deportivo de forma oficial. Está en la gran final de campeones. El Jerez Deportivo ha sufrido, pero en la prórroga ha conseguido mandar a la lona. Dejar en el camino el Ceuta B. No tenemos sueños baratos. Nadie dijo que fuera fácil. Y ahora se grita, se escalea eso de sí, sí, sí. Lo vamos a conseguir. Se han dado dos pasos. Queda el último y definitivo. Un último y definitivo que vamos a conocer el próximo lunes a la 1 de la tarde. En el Salón Luis Aragonés. Donde el Jerez Deportivo va a conocer su último rival. Su último escollo, Andrés Benítez, en el camino. Para conseguir ese ansiado ascenso a segunda federación. Donde el Jerez Deportivo. Gracias.